Son muchas las actividades que semana a semana presentamos desde Almendra Gym. Esta es otra de ellas. ¿Cómo están todos? Estamos nuevamente acá en el gimnasio Almendra. Está vuelta en la sala de pilates y plataforma, con dos profesores que son excelentes, muy bien capacitados, con la profesora Adriana Ríos y Ramiro Álvarez, que se está incorporando al gimnasio, así que bienvenido. Adriana, ¿cuáles son los secretos para que la clase de pilates sea linda y productiva? Tener conocimiento sobre todo y poder darle al alumno muchas actividades, para que el alumno todo el tiempo esté regenerando su trabajo muscular y su trabajo con las intenciones con las que viene a hacer pilates. Parece una clase tranquila, pero no es así. Es una clase que puede llegar a ser muy intensa dependiendo del trabajo que le dé el profesional que esté a cargo. Por eso siempre el profesional que está a cargo tiene que ser idóneo en la materia. Contanos tu formación. Soy profesora de educación física, perfeccionada en pilates y a través también de entrenamiento de la fuerza y también por eso trabajamos con plataforma vibratoria. Profe, contanos por qué venir a esta clase. Porque es una actividad muy linda para realizar, se puede realizar de cualquier persona de cualquier edad, para ganar tonificación muscular, masa muscular o por qué no perder peso, mantenerse como estamos. A la medida que hacemos eso, ganamos resistencia, fuerza y mayor flexibilidad. Es una actividad muy linda. Que trabajan todos los grupos musculares. Exactamente, se trabajan completamente todos los grupos musculares. Contanos tu formación, profe. Soy profe de educación física, tengo curso de personal trainer y... Y hay que venir nomás. Exactamente, hay que venir, animarse, los chicos también pueden realizar la actividad, así que lo esperamos. ¿Cuántas clases de pilates es lo que se sugiere? Y nosotros vamos variando. Hay gente que por ahí viene a tomar un poco de lo que es la rehabilitación. Nosotros ahí siempre vamos a tratar de que el alumno haga dos veces por semana para ir acostumbrando al cuerpo a los diferentes movimientos. Y a partir de ahí la gente que quiera tocar un poco más la parte estética corporal, ya le ofrecemos tres veces por semana, que sería lo ideal del entrenamiento. Y a la vez, como siempre le decimos que también un muy buen entrenamiento es la plataforma vibratoria, que pueden combinar dentro de la hora hacer un poco de pilates y un poco de plataforma. Gracias como siempre por recibirnos. Gracias a todos. Y quiero contarles también que sigue la inscripción para el profesorado de danzas árabes. Todavía están a tiempo para todos los que son del interior. Estamos arrancando el día sábado 12 de marzo. Así que aquí estamos para esperarnos y darle la bienvenida nuevamente al Gimnasio Almendra.